El rol que juegan las universidades, el impulso de las ciudades inteligentes es significativo porque el universitario al ponerse en contacto con los centros de pensamiento de educación superior es donde puede desarrollar unas oportunidades para conocer, en primer lugar, su propia identidad. Y cuando uno desconoce su propia identidad, entonces pierde la oportunidad de identificar lo que un pensador del siglo pasado llamaba memoria e identidad. Uno tiene que recordar su historia, su cultura, sus personajes y valores. La Universidad de Sabana tiene un proyecto de un campus de 100 hectáreas donde haya una oportunidad de que el universitario esté en contacto con la naturaleza, que es cultura, que esté en contacto con el arte y por eso nuestro desarrollo del plan maestro arquitectónico de la universidad es un plan maestro artístico de manera que es una invitación con espacios abiertos de interacción y encuentro social. Y tenemos un proyecto que se llama Campus Cultural. En el campus cultural, muchos importantes pintores y escultores de Colombia han venido haciendo las donaciones de sus obras de arte. Esas donaciones de obras de arte están incrementándose con el propósito de que cuando la gente venga al campus pueda tener una experiencia no solamente ecológica, académica, sino también cultural. Y ese es el propósito del proyecto de Campus Cultural. Abierto entonces y ser una universidad inteligente también es abierta a toda. La Universidad de Sabana es abierta a la fe y a la razón. ¿Qué significa abierta a la fe y a la razón? Es decir que nos interesa la ciencia en el más alto sentido posible, pero también a la fe y esa es una apertura. Un verdadero universitario no puede cerrarse a Dios, porque uno no puede excluir del conocimiento universitario a Dios mismo. La presencia de la capilla universitaria, con respecto a todas las libertades de conciencia y de religiones que hay en la universidad, que hay estudiantes hebreos, cristianos que no son católicos, hay personas que no son practicantes, o hay personas incluso que no son creyentes. Pero la universidad le ofrecerá una capilla universitaria, un oratorio, como realmente se llama, es un sitio para hacer oración y tener una posibilidad de encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque uno universitario no puede auto excluirse de conocer a Dios, yo no, es que Dios, yo no lo estudio, Dios no lo considero. Me parece que es una actitud que sería auto excluirse, por eso la universidad, pues brinda esa oportunidad y por su identidad de naturaleza, de identidad cristiana. Es obra de apostolado corporativo del Opus Dei, ¿qué significa? Que queremos que ustedes aprendan a trabajar muy bien. El mensaje del Opus Dei que significa obra de Dios es trabajo bien hecho, santificarse con el trabajo, o sea, uno desarrollar sus propias virtudes con el trabajo, santificar a los demás con el trabajo, o sea, ayudarles a los demás y dignificar ese trabajo, o sea, santificar el trabajo.